Hola, mi nombre es Esteban Lui, soy director artístico y musical del Coro Nacional del Sobre y es un placer presentar este segundo concierto de temporada del Coro Nacional la misa tango del compositor argentino Martín Palmeri quien estará como director invitado al frente del Coro Nacional y el Conjunto Nacional de Música de Cámara es un compositor y un director de gran trayectoria en la vecina orilla, en Europa y en Estados Unidos tiene un gran dominio del tango y de las técnicas del tango, de la vieja escuela del tango también de las técnicas más modernas, del estilo de Piazzolla y hacen que justamente esta composición tenga un carácter único justamente concebido por una persona que domina tanto lo que es la composición instrumental y la composición del tango con esa sabiduría que posee de las voces y de los coros es una obra que está realmente muy bien escrita, una obra que es muy cómoda de cantar para el coro por ejemplo Verdi, el Kyrie, el primer movimiento de ese re, quien lo articula con una hermosa melodía que va pasando por los solistas y las distintas secciones del coro Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison y va pasando por las distintas secciones Palmeri, en cambio, articula este Kyrie en dos motivos bien tangueados y bien nuestros primero plantea una fuga Kyrie eleison, eleison con un motivo sincopado y bien rioplatense y en otra parte pone Kyrie eleison, Kyrie eleison un motivo sumamente rítmico lo que le da esa amalgama y esa riqueza increíble entre el tango y la música en latín una obra que es sumamente emotiva y una obra que tiene momentos de gran belleza y singularidad este viernes 28 de abril en la Sala Fabini del Auditorio Nacional no te lo pierdas no te lo pierdas